Yeah, mueve el chocolate, ma Ay, qué rico el chocolate, miau Calientito y pegadito, juntito al oído Juntito y pegadito, mami Chocolatito, bien calientito Tristecito y bajito Con un flow bien calladito Con un trastecito rico, mami Mami, chocolate, bien calientito La vida ya es triste, de un color que ya te tiñe Ya quiero mimarte, mami, esto que ya te late El gris que ya no arde, yo quiero calentarte Mami, mucho te late, yo quiero acariciarte Con el coqueto de la raya Susurrándote al oído, mami Mueve el chocolate, mai Mueve el chocolate, pai Mueve el chocolate, mai Ay, qué rico el chocolate, miau Calientito y pegadito, juntito al oído Juntito y pegadito, mami Chocolatito, bien calientito Vamos susurrándote al oído Como el sonido que te pone bien bonito Un sonido que te suena despacito Miau, miau Mueve el chocolate, mai Mueve el chocolate, pai Andale, ya termina esto Oye, escucha flow, pegadita Escucha esto y vive flow Calientito y pegadito Juntito al oído Juntito y pegadito, mami Chocolatito, bien calientito Despacio susurrándote al oído Vamos papi, dale Despacio susurrándote al oído, mami Despacio susurrándote al oído, mami Despacio susurrándote al oído, mami Con el coqueto de la raya Despacio susurrándote al oído, mami Con el chocolate, el chocolate Miau, miau Mi gatita poderosa, yeah Oh sí, tigre Y con su flow Ay, qué rico chocolate, pai